Cortana, la exsía de la UNSC Leonidus está contigo. ¿Cómo debo proceder? ¿Población? La estación de Laconia tiene actualmente 76 Spartan IV. Tienen órdenes de enfrentarte. Ciegos, necios. Me has servido bien, Leonidas. Tu sacrificio es apreciado. Entendido. Adiós, Cortana. No. Eliminó las instalaciones de entrenamiento. Esos Spartans ya no están. Los Spartans que se sacrificaron para detener a los creados. Esta historia es una de las más desarrolladas con el paso del tiempo. Sabemos que tras el final de Halo 5 tuvimos diferentes historias, cada una para darle mejor enfoque a las historias de los creados como de la rebelión de la UNSC. Pero también hay historias de por medio, que se volvieron por muchos algo más personales. Esta siendo como reclutas Spartans dieron su vida para detener a las fuerzas prometeas dentro de las estaciones de entrenamiento. Cuando llegaron los creados, diferentes IAs ya se encontraban listas para cumplir las órdenes de Cortana, cada una en diferentes sectores del territorio humano. Al terminar el discurso de Cortana, las IAs empezarían a rebelarse en diferentes estaciones, instalaciones y bases de la UNSC, con el objetivo de que el personal sea eliminado. Gran parte de los lugares seleccionados por la misma Cortana habían sido un éxito, pero aún había algunos lugares que podrían ser peligrosos para sus planes. Cortana no eran contenidos, esto siendo las estaciones de entrenamiento Spartan. Cortana lograría hacer contacto con algunas estaciones de entrenamiento, está haciendo conversaciones con la IA a cargo del lugar. El personal de la estación no sabía que las IAs habían revelado, por lo tanto era imposible que el personal de la UNSC o de los Spartans supieran los planes de Cortana. La IA a cargo tras hablar con Cortana quedaría de acuerdo, eliminar a todo el personal y usar la estación para la creación de armas para los creados, un uso práctico para los planes a futuro de la facción. Parte del personal sería llamado a la sala de contención, esto siendo un plan para eliminar rápidamente a los más débiles. Al entrar a la sala, el oxígeno sería cortado y gran parte del lugar sería quitado la gravedad para que no puedan escapar fácilmente. Algunos marines contaban con sus cascos, ellos empezarían a pedir ayuda dentro de las comunicaciones, pero era inútil. Mientras tanto, el personal de Spartans seguiría entrenando en la sala de los juegos de guerra. Otros solo verían a sus compañeros entrenar, pero el resto del personal sería eliminado por la IA. Al terminar su cometido, ordenaría a los Spartans presentarse en el centro de comando, ya que había pasado algo bastante malo. Al llegar, los Spartans se dieron cuenta que no se encontraba nadie, solo la IA y ellos. La IA les diría que Fuerzas Covenant habían entrado a la estación eliminando al personal a cargo. Los sensores no detectaban nada, por lo tanto podría ser que estos estén en modo camuflaje, queriendo apoderarse de la estación de entrenamiento. Los Spartans al escucharlos se dividirían cada uno formando un equipo, sin suficientes armas o forma de pedir ayuda, solo ellos podían detener esta invasión. Al llegar a diferentes sectores, la IA empezaría a eliminar uno por uno a los Spartans, activando las torretas automáticas, las defensas antigravedad o solo sacándolos al frío espacio, sin saber qué estaba pasando. Muchos de estos Spartans pedirían ayuda, explicando que no se encontraban Fuerzas Covenant, era la IA. Pero estas comunicaciones jamás llegaron a nadie, al paso de un rato, un Spartan lograría escapar de la trampa. Les dirían rezo a los reclutas que no habían Fuerzas Covenant dentro del lugar. Era la IA que se había revelado en contra de ellos, sin forma de eliminarla fácilmente, el personal Spartan tendría que tener cuidado. Cada arma y bala contaba bastante en esta situación. Su idea era llegar al centro de comunicaciones para hacer un mensaje directo a cualquier canal Spartan o de emergencia. La IA sabía que los Spartans estaban tratando de pedir ayuda, y estos tenían que ser eliminados. Cortana se comunicaría preguntando los avances. La IA le diría que más del 75% del personal había sido eliminado, pero el resto de sobrevivientes eran Spartans que estaban tratando de pedir ayuda. Cortana le ordenaría eliminar al resto del personal, la estación debería estar intacta a la llegada de su Guardian, hasta entonces debía cumplir sus órdenes. Los Spartans lograrían llegar al centro de comunicaciones, donde lograrían ver la primera conversación de Cortana. Los Spartans rápidamente pedirían ayuda dentro de los canales de emergencia. Para su sorpresa, otro grupo de Spartans contestaría, explicando que fueron traicionados por su IA dentro de su estación de entrenamiento. Los Spartans empezaría a decir que ya no había otra forma. El grupo de Spartans se despidiría de sus compañeros, diciendo que autodestruirían la estación para que los Prometeos y la IA no se quedara con el control. El resto del personal se quedaría sorprendido, y a la vez no entenderían qué fue lo que pasó. Sin saber más, el grupo mandaría un mensaje con toda la información que sabían hasta ahora, estableciendo que esto posiblemente sea lo último que sabrán de ellos. Los Spartans sabían que no podían hacer más, tendrían que destruir la estación y escapar lo antes posible en alguna nave o cápsula de emergencia. Los Spartans con demasiadas complicaciones lograrían llegar al núcleo de la estación para destruirlo. La IA se negaba a dejarlo, pero su cometido ya estaba hecho. La IA no permitiría que escaparan los Spartans, destruyendo las cápsulas de escape y cerrando cualquier entrada para el hangar. Los Spartans se aferrarían a lograr escapar, el tiempo se hizo demasiado preocupante. Cada vez se acercaban más al hangar, pero una fuerte explosión cerca del casco haría que todo salga volando. Los Spartans solo podían ver cómo el lugar se estaba haciendo pedazos. Sus armaduras no estaban capacitadas para esto, era cuestión de tiempo que sea su final. Al despedirse verían como una estructura metálica con forma de ave saldría del desespacio, acercándose a la estación de entrenamiento. La estación explotaría y el Guardian solo sufriría pequeños rascuños. La estación había sido eliminada por los Spartans. Cortana ordenaría al resto de las estaciones que si no se lograban detener la rebelión Spartans sean autodestruidas. Más de 200 estaciones de entrenamiento Spartans serían autodestruidas al mismo tiempo, cada una luchando por sobrevivir una guerra que muy posiblemente no iban a ganar. Gracias al mensaje de los reclutas Spartans, mandado en el canal de emergencia, la UNSC Infinity, lograría saber sobre todo esto, entendiendo cómo los creados estaban eliminando a sus enemigos, sin saber qué estaba pasando. Para las personas que les interesan más estas historias, podrían buscar los archivos de la UNSC. Eran informes que salieron tras el final de Halo 5, contando estas pequeñas historias. Igual podrían leer la novela de Halo Fractu, donde se menciona un poco sobre estos acontecimientos, y no solo en las estaciones de entrenamiento Spartan, sino en gran parte de los lugares que los creados atacaron sin pensar, siendo una historia bastante buena que sugiero mucho si quieren saber un poco más sobre estos acontecimientos. Pero bueno, si les gustó este video, me apremen mucho con un like y si quieren ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Seguen que yo soy amigo blog y solo me queda despedirme, como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.